Nos encontramos constituidos en la avenida La Finur, a escaso metro de calle 25 de Mayo. En hora más temprano, personal de bici policías realizando un operativo de control vehicular, identificación de taxis y pasajeros. Se estaba realizando en calle Chubut, Chubut y avenida La Finur, y quieren proceder a identificar a un taxi, el cual al ver la presencia policial se da la fuga, ahí va el control policial. En un lapso de una hora aproximadamente, se observa nuevamente el taxi merodeando por la zona. El personal policial fue advertido por vecinos de la calle Chubut que este taxi había estado involucrado con la sustracción de un can raza Pitbull el día 16 de este mes. Al momento de identificarlo, aquí en el lugar, el personal policial se contacta de que no se trataba de la persona por la cual exhibía su carnet de conducir. Unos minutos después, esta persona manifiesta no tener la licencia de conducir y tenía un carnet de conducir adulterado de otra persona. Y tampoco tenía el permiso de circular en dicho taxi. Hay manifiestas de que sí, que ha llevado este can a un barrio de la zona sur de la ciudad. ¿Y ese perro cómo se ha recuperado? En este momento se encuentra trabajando el personal de judiciales de Comisaría Cuarta y el propietario se encontraría ahí en la misma. Por el momento, acá en el lugar, el personal de bici policía va a labrar las actas de rigor en el lugar y va a ser trasladado el taxi y el chofer a Comisaría Cuarta en carácter de demorado.